Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un gran saludo. Este es un vídeo especial para mi lista privada. Voy a presentaros un montón de freebies. Es muy poquitito lo que tengo que enseñaros hoy, así que quedaros. No vamos a durar más de un par de minutos. Si no estás en mi lista privada, te invito a que te suscribas, porque por un pequeño fee vas a tener acceso a muchísimas cosas que son muy útiles para que puedas continuar, iniciar o mejorar tu negocio por Internet. Hoy la cosa va de diseño. A mí me encanta este tema del diseño gráfico aplicado al marketing online y quiero presentaros este super, super pack de diseño que podéis utilizar en cualquiera de web. Que podéis utilizar para vuestro negocio, para ofrecer para otros, para vuestras promociones, para lo que queráis. Mirad, es este. Es de la casa Webmaster Deals y fíjate todo lo que tenemos. Esto es para que lo descarguemos todo en uno o para que descarguemos los archivos de manera individual. Mirad, fuentes para Navidad, especiales, free, contra, van, es un tipo de fuente. Estas que son preciosas, Elena. Más fuentes, pero no solamente son fuentes, son más cosas. Esta es super bonita. Imaginad todo lo que podéis hacer con este tipo de cosas. Fuentes, fuentes, fuentes. Mirad, brushes. 260 brushes para Photoshop, 200 formas, patrones en alta resolución. Pero no solamente esto, sino que también tenemos más de 2.000 gradientes, acciones poligonales, otro montonazo de gradientes para Photoshop. Y además tenemos vectores, vectores para logotipos. 1.000 imágenes libres de derechos para que podáis usarlas en lo que quieras. 28 logotipos más. Más acciones en 3D. Fotos en vintage son acciones. Texturas en alta definición. Más texturas. Un paquete de patrones super bonitos. Fotos iconos para webs en diferentes tamaños. Más iconos. Vector Moskous, que luego haré un video específicamente para las Vector Moskous, porque esta tiene muchísima tela de dónde cortar, porque podemos hacer un montón de cosas. Luego lo haré. Siluetas para negocios. Más imágenes. Más patrones. Ilustraciones para San Valentín. Más brochures. Backgrounds para que podáis usarlo para lo que quieras. Con propósitos comerciales ilimitados. Layers. Lentes. Acciones de color. Acrílicos. En fin, un montón de cosas super bonitas. Se pueden descargar todos. Tienen licencia comercial. Quiere decir que podéis hacer muchísimas cosas con esto. Ojo, porque esto es super, super importante. Y son únicos freebies que tenemos. Para mi lista privada. Porque son mi lista privada. Porque son mis favoritos completamente gratis. Ya sabéis dónde ir a buscarlo. Correr a descargar. Os advierto que esta pequeña joya pesa 54 GB. Así que miradla bien. E ir descargando poco a poco. Y conforme vayáis necesitando. De lo contrario. Vuestros discos duros se van a llenar. Porque son 54 GB. De material exclusivo para todo lo que es diseño web. Bueno, lo dejamos hasta aquí. Se despide Betty Romerito. Hacenme un gran saludo. Y te invito a suscribirte a la lista privada. Porque créeme que por un pequeño fee mensual. Y una pequeña cuota de instrucción. Te conviene tener montones de cosas. Lo dejamos aquí. Saca de jugo. Y hasta la siguiente marketer. ¡Vamos! ¡Vamos!